El rector de la Universidad Popular de Cesar, Jesualdo Hernández Mieles, fue escogido como Vicepresidente Nacional del Sistema Universitario Estatal SUE, que reúne a las universidades públicas de los 32 departamentos de Colombia. Con esta elección, Hernández busca jalonar más recursos para la UPC. Distinción esta que la recibimos, como siempre, lo hemos hecho con mucha responsabilidad, pero ante todo con mucha humildad, y para colocar todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo en trabajar de manera mancomunada para unos temas muy gruesos. De otra parte, Hernández Mieles confirmó la realización de los concursos de meritocracia para escoger nuevos docentes en la UPC. De darle la oportunidad al nuevo relevo generacional, o sea, esos egresados que durante su vida académica en la universidad presentan un buen promedio académico. Dijo que se busca dignificar a los profesores pagándoles sueldos acorde con su perfil profesional. Nosotros consideramos que se deben de tener unos salarios dignos para una persona que hoy en la Universidad Popular de Cesar ha invertido muchos recursos, algunos de manera con sus propios recursos. Frente al tema del registro calificado de los diferentes programas, indicó que ya fue autorizado el correspondiente a microbiología. Programa este que está adscrito a la Facultad de Salud de la Universidad Popular de Cesar. Entonces, ahí seguimos con ese trabajo arduo de la recuperación de los registros calificados de la Universidad Popular de Cesar. La Universidad Popular de Cesar continúa con el trámite de la renovación de los registros calificados de varios programas, dijo Jesualdo Hernández.